¡Lacismo! ¡Lacismo, policía y jornalismo! ¡Ah, noticias! ¡Pete aquí a un tipo de tiranolillo! ¡Ah, testemunas! ¡Mirón a tus ochenta está la agresión! ¡A policía! ¡No confirma investigación! ¡O jornalista! ¡Sin techo, subsataria no afirma! ¡Racismo! ¡Racismo, policía y jornalismo! ¡Racismo! ¡Oito es el cerebro, de ro de negro! ¡Papache que estaba durmiendo en la rúa! ¡Cando llegaron los supremacistas! ¡Eles han oído, ¡Eles tabasó! ¡Para estos cobardes que hay en ocasión! ¡Denuncia! ¡Noсе constancia! ¡No se han oído la agresión! ¡No se han oído la policía! ¡A policía! ¡No practica investigación! Suelen borrachis, no eran racistas La mentira que corta el jornalista La policía nada investigaba Pacheco era blanco, investigaría ¡Racismo! ¡Racismo, policía y jornalismo! ¡Racismo, racismo! ¡Racismo, racismo, racismo! ¡Racismo, racismo, racismo, racismo! ¡La mentira que corta el cerebro de los negros racistas! ¡A 헤ores policías, jornalistas racistas! ¡Puta estación en cría de racistas! Un ser anónimo, no hay de importante Por eso es frustrante, tenerme que aguantar No es lo correcto, somos anónimo Siempre da un golpe a estas que estás a contar No es lo correcto, no es lo correcto No es lo correcto, no es lo correcto No teño tribu se son individuos que no me correlatan conmigo No hay trato, un ser anónimo Y hay de impulsos que morir Se busca meterme que aguantar ¿Cuánto esto va a molestar? No hay trato, un ser anónimo 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 Adular, era que sabías hacer E intento parar No, no, no te liberarás Ni reino que hay dentro de ti Efeites eso, sabes mentir Ni reino que hay dentro de ti Eso, sabes mentir No hay trato, un ser anónimo Una mona, era su yo Que hizo macrona Adictos aditivos Cada semana Cada troquíra Coa e lecisteína A tope de dopamina Propil inglés con Sulfato de amonio TBH Con potencialmente letal ¡Ay, qué mal! Aceite de silicona Era tuas metadonas No era un abromante Era su yo Que con McDonald's Con la situación Como el CDT No quieres McDonald's Quieres bistec Sábelo pa' hacer Yo aquí do bistec Apoya la granxa Con teu gran prazer Sábelo pa' hacer Yo aquí do bistec Apoya la granxa ¡Fúntale a comer! ¡Fúntale a comer! Ahora es un yo aquí do Para la familia Acumulas gracia Apoya la granxa ¿Y sabes? ¿Y sabes? Sábelo pa' hacer Yo aquí do bistec Apoya la granxa Con teu gran prazer Sábelo pa' hacer Yo aquí do bistec Apoya la granxa Con teu gran comer Sábelo pa' hacer Yo aquí do bistec Apoya la granxa Con teu gran prazer Sábelo pa' hacer Yo aquí do bistec Apoya la granxa ¡Fúntale! ¡Fúntale! ¡Comme!